Para poder atender a tantos animales, me llamo Blue. Lo primero que tienes que hacer es formar una gran manada. Nos conocimos en la escuela. Él es el gran dolor. Oh, wow. Si quieres ayuda, dímelo. Acompaña a este grupo de veterinarios en su día a día. Dicen que somos el mejor equipo. Para ayudar a sus mejores amigos. Veterinarios de Texas. Lunes a las 9. Solo en Animal Planet. La consigna es muy simple. Proteger a todos estos animales salvajes. De todas estas bestias. Vamos, señor. Esto es una locura. Se ve un poco nervioso y quiero saber por qué. Vamos. ¿Esto pistola? Pues la acabamos de encontrar. Usted va a ir a la cárcel. Guardianes de Texas. Jueves a las 9.55. Solo en Animal Planet. ¿Naturaleza? Naturaleza es todo lo que vemos. Es todo lo que oímos. Es todo lo que sentimos. Naturaleza es ese fino equilibrio entre dos mundos. El planeta en el que vives. Y el planeta en el que quieres sentirte vivo. Reino salvaje. Viernes a las 9.55. Solo en Animal Planet.